Este partido es un gran éxito para todos nosotros, sabemos muy bien la exigencia que este club, la historia que tiene este club, pero para nosotros llegar aquí ha sido muy importante, porque la temporada estamos convencidos de que ha sido muy buena, estamos muy cerca de lograr el máximo de esta temporada y lo intentaremos todo. El ambiente está bien, tranquilo, este equipo maneja muy bien estos tipos de partidos. Pues hay muchísima ilusión, yo creo que jugamos hace mucho tiempo esta competición y sabemos la importancia que es llegar a una final, tener la oportunidad de llegar a una final. Estamos haciendo una temporada maravillosa y yo creo que merecemos estar en la final. Bueno, al final yo creo que ellos ya jugaron una final contra el Madrid en 2018, yo creo que es diferente para mí, obviamente, si te enfrentas a Real Madrid sabes que ellos cuando juegan la final las ganan y por eso creo que ahora estoy al lado bueno de la historia. Sabemos la calidad que tiene Karim, el liderazgo que tiene Karim, no es solo esta temporada que está haciendo un temporadón, hace mucho viene jugando muchísimo y muy bien, hace mucho y es un líder más dentro del equipo, no hace falta que hable más o menos, solo con su carácter, solo con su presencia ya ayuda muchísimo al equipo y claro, está claro que no solo esta temporada que ayuda el equipo jugando con su fútbol, que yo llamo fútbol muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!